Música 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias por esta emoción de amor que tenéis ante la hermandad de la YOURCENAU Maximiliano, la fece que visitáis siete. En esta tenéis vuestra casa. Y enseñarles agradecimientos de verounces de un detalle para que cuando necesitéis, el consuelo del santísimo Cristo de las tres caídas aparte de tenerlo en vuestra Regina y en vuestro corazón lo tengáis de forma visible en vuestra casa de verdad Julián, con todos vosotros y a todos vosotros aplausos y por eso nosotros tenemos unos actos muy poéticos que son primitivos incluso a su vida este es una realización que son los actos que se ponen a dar a punto en los últimos últimos años en cuantos están todos todos con el maio que está viniendo a reputación en los últimos años este año hemos hecho en el primer mes año la atención de Cristo de México que está aquí que está en sí y en el primer mes que nos estáis en el primer mes en el primer mes en el primer mes y se nos ha editado un poemario de una santa de una santa y se nos ha editado en el primer mes y se nos ha editado y se nos ha editado en el primer mes y se nos ha editado y se nos ha editado en el primer mes y se nos ha editado en el primer mes y se nos ha editado Gracias. 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 Gracias.